Sí, sí, yo creo que para eso estamos aquí trabajando, disfrutamos nuestro trabajo y bueno, tratar de llegar lo mejor posible, sabemos que no podemos regalar, es un campeonato corto y más que todo tratar de conseguir el objetivo que es salir campeón y clasificar a la Simón Bolívar. Un campeonato con rivales que tienen el mismo objetivo, todos serán íntegros en la cancha, ¿eso hace que sea interesante? Sí, sí, yo creo que está reflejado en la misma tabla, sabemos que ni uno de los equipos está disparado, ni uno de los equipos ha sacado ventaja, va a ser un bonito campeonato, lo estamos demostrando hasta el momento, pero bueno, como te he dicho, el que falle yo creo que se va a quedar y bueno, la mentalidad no está de nosotros regalar puntos y tratar de hacer lo mejor posible, ¿no? ¿Tuviste la posibilidad de ver al rival? Sí, sí, dos partidos ya que los vamos a ir analizando, como siempre lo he dicho, todos los partidos son difíciles, son complicados, siempre respetando al rival, pero bueno, nosotros tratamos de hacer lo nuestro y enfocarnos en lo que es nuestro fútbol, ¿no?